La compañía automotriz Nissan Motor interpuso este miércoles en un tribunal japonés una demanda civil contra su expresidente Carlos Ghosn por valor de 10.000 millones de yenes o 90.6 millones de dólares por los daños provocados por sus prácticas corruptas. Con la demanda se busca recuperar una parte significativa de los daños provocados por Ghosn durante años de conducta inapropiada y actividades fraudulentas, según expuso el fabricante japonés en un comunicado. La empresa señaló que Nissan ha intensificado su campaña para recuperar los daños de su expresidente después de su fuga ilegal de la justicia. La cantidad, detalló, se calculó con base a los costes incurridos por Nissan debido a Ghosn y a sus prácticas corruptas. La demanda civil presentada este miércoles está vinculada a las acusaciones de abuso de confianza que pesan sobre el empresario, que actualmente se encuentra prófugo de la justicia japonesa en el Líbano y al que se acusa del uso y apropiación indebida de fondos corporativos. Esta causa es independiente a la también demanda civil en curso que Nissan interpuso contra Ghosn en las Islas Vírgenes Británicas el 30 de agosto de 2019, donde se procesaron pagos y transacciones no autorizadas relacionadas con la titularidad de un yate, entre otras.